¡Holi! ¡Holi, Holi! Muchas gracias por unirse. Justo voy a anunciar a los ganadores de los kits de Sunset. Ya tengo abierta la aplicación. He registrado... ¡Hola, Ichiro! ¡Hola, Guadala! ¡Hola, Mishitown! ¡Hola, Padres Zapacitos! ¿Cómo estás? ¡Luki Goiz! ¡Hola, Julián Boham! ¿Cómo estás? ¡Hola, Su! ¡Hola, Teban! ¡Hola, César! ¡Hola, Pablo! ¡Hola, Jujorogú! ¡Hola, Eduardo Lea! ¿Cómo estás? Justo estoy a punto de realizar el sorteo. He registrado todos los nombres de usuario de las personas que participaron. Los que compartieron en eStories tienen dobles puntos. ¡Hola, Sahel! ¡Ay, yo también le mando un abrazo de 14 de febrero! ¡Hola, Luquitas! ¡Hola, Luquitas! ¿Cómo estás? Así que le vamos a avanzar y vamos a sortear el primer nombre. Y el primer nombre es... ¡Eduardo Olea! ¡Eres uno de los ganadores de un kit Sunset! ¡Hola! ¡Hola, Javier Miranda! ¡Hola, Muñequitas! ¡Ahora vamos a hacer el segundo sorteo del segundo kit! ¡Hola, Lucas! ¡Hola, Charly! Ya se está sorteando. ¡Eduardo Olea! ¡Nos vamos a poner de acuerdo por Inbox! ¡Y! 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 ¡Anso Diana! ¡Eres la segunda ganadora de un kit Sunset! ¡También nos vamos a poner de acuerdo! ¡Hola, Cris! ¡Hola, Luquitas! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola, Edgar Alejandro! ¡Estoy muy contenta! ¡Estoy muy contenta! ¡La verdad es que estoy muy contenta! ¡Anso Diana! ¡Eduardo Olea! ¡Ya tenemos dos ganadores! ¡Y nos falta un último ganador o ganadora! ¡Así que vamos a darle, sortear otro! ¡Justo está agitando la bolsa de papel! ¡Ya lo voy a sacar! ¡Mishy Town! ¡Eres la tercera ganadora de un kit Sunset! ¡Así que no olvides, por favor, te vamos a estar contactando vía Inbox para ponernos de acuerdo en la entrega y lo vamos a mandar! ¡Así que por favor, escríbanme su dirección, por favor! ¡Y! ¡Muchas, muchas, 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 muchas gracias! ¡Eichiro, ahorita, platicamos si quieres por Inbox! ¡Y Mishy, muchas felicidades, muchas felicidades! ¡Anso Diana, muchas felicidades! ¡También a Eduardo Olea! ¡Son nuestros tres ganadores! ¡Sunset! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!